¡Aplausos! 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 Si no vas a perdonar, no vuelvas. Si me tratas de engañar, no vuelvas. Si no vas a comprender mi manera de querer, si no vas a perdonarte, no vuelvas. ¡No vuelvas! ¡Que no vuelvas! ¡Puedo, yo puedo, puedo pasar sin tu amor noche y mi día! ¡Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti! ¡No quiero, quiero vivir libremente mi vida! ¡Antes, antes, antes que estar natural de sufrir! ¡Aplausos! Si me vas a molestar, no vuelvas. Si me tratas de engañar, no vuelvas. Si me tratas de engañar, no vuelvas. Si me tratas de engañar, no vuelvas. ¡No vuelvas! No vuelvas. ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! ¡Vuelve! Gracias.